Y sigue la balacera señor, vámonos El sábado 16 de mayo 92 En Culiacán, Sinaloa, Chalino Sánchez murió El vice se presentó por último ante su gente Con un éxito total, nadie imaginó su suerte Alegre como ninguno, en poco tiempo logró Encumbrarse hasta la cima, por donde quiera triunfó Pues le cantaba a su pueblo, con su melodiosa voz Valiente y enamorado, sincero a carta cabal Y como buen sinaloense, nunca se supo racar Más de una vez se enfrentó, saliendo siempre adelante Una vez en California, otra vez en Mexicari Peña alma enamorada, sobre las nieves de enero Le cantaba la florita, su canción los sufrimientos Le gustaban los corridos, el pelabaca y el cuerpo También allá en California, Chalino era muy querido En ese bar el parral, tenía muy buenos amigos Nacido aquí en Sinaloa, en el rancho de las flechas Rezan por él las mujeres, y los hombres lo recuerdan El día de su funeral, muchas bandas le tocaron Le cantaron sus amigos, sus familiares lloraron Porque se nos fue un valiente, nunca vamos a olvidarlo Descanse en paz